¡Gol! ¡Atanzado y robado! Prohibido el pato, rancho Río Lucas, propiedad privada. Todo ese hermoso alimento despediciado y nosotros muriéndonos de hambre. Quizás podíamos colarnos y conseguir algo. José, debes estar loco de la cabeza. Sabes que ese rancho pertenece a don Santiago Gil y Sánchez de la Barrera Fernández López. Yo, mi ordeno, odio al ágil pobre. ¡Con que intrusos en mi vasto y abundante rancho! Peones, les he dicho miles de veces que no se mueran de hambre en mi propiedad. ¡Disminuye su valor! Por favor, acepten nuestras humildes disculpas, señor alcalde. No teníamos intenciones de ofenderlos. ¡Habla cuando te hablen! ¡Qué atrevimiento! Me he puesto que declarar la guerra a la pobreza. ¡Prepárense a descenderse! ¡Si mi primo y el típico González estuviera aquí! ¡Aquí soy el único que habla! ¡Y no me dejas con tus famosos Viri González, que no es más un mito! ¡Sí! ¡Aquí está su gran boca, señor pato! ¡Está bien, roedor! Con que poniéndome en ridículo, eh. Le mando la satisfacción en un duelo. ¿Un duelo? Yo nunca había luchado en un duelo. ¿Cómo se hace? ¡A lo grande, amigo! Nada de segunda categoría con pistolas pequeñas, bro. ¡A lo grande, amigo! Hay que usar el cerebro en las guerras. Planear estrategias ultra secretas. ¡Ajá! Con que la pequeña basura está intrigando, le echaré un vistazo sobre su hambre. ¡Ey! ¡No va a lestiar! ¡Es hacer trampa! ¡Au! ¡Jau! 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 ¡Voy a matarte, roedor! ¡Esto duplicará tu agonía! ¡Jau! 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 ¡ ¿Qué es lo que quieres? Aquí está su bala de cañón, señor. ¿Qué? Las balas de cañón son caras. Lo deben de feliciarse. ¡Escúche, roedor! Aquí va una que te hará polvo. Pero eso no es justo. No tengo balas de cañón. ¿Por qué no tienes balas de cañón, eh? ¿No es una lástima? No te preocupes, bochacho. Yo tengo muchas. Te las enviaré constantemente. ¿Y ahora qué quieres? Amigo, vengo a pedir pletado una bala de cañón. ¡Ah, claro, claro! Te prestaré una, muchacho. Precisamente a la boca. Gracias, te la devolveré pronto. ¡Ven acá con mi bala de cañón! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡No, y te devuélveme mi bala de cañón! ¡No, y te devolveré pronto! ¡No, y te vengo a perder eso! Está bien. El que da hay guita. ¡Ah! ¡Cambió de opinión! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Hay minas que en toda la zona y soy el único que sabe dónde estamos! ¡Eras ya somos vos! ¡Devuélveme mi plano! ¿Cómo volveré? ¡No sabré dónde están las minas! ¡Descuide! ¡Yo le diré dónde están! ¡No, no, no! ¿Lo prometes? ¡Le juro que te lo diré! ¡Bueno! ¡Me arriesgaré! ¡Ahí estaba una, señor Pato! ¡Ahí estaba otra! ¡Ahí estaba otra! ¡Y otra más! ¡Ahí! ¡Y ahí es donde estaba otra! ¡Por qué dijo que no sabía dónde estaba! ¡No ha fallado ninguna! ¡Calla razón! ¡Calla! ¡Eh! ¡Señor Pato! ¡Me rindo! ¡Ya tuviste bastante! ¿Eh? ¡Sí! ¡Ya me cansé de tantos trabajos! ¡Me iré a casa a cenar! ¡Además parece que va a llover! ¡Hija! ¿Qué les parece? ¡Gané la guerra! Generalmente salgo de estas cosas con la peor parte. ¡Me daré un saludo de veintiún cañonazos por la victoria! ¡Buendieciocho, diecinueve, veintiuno! ¡La época! ¡Buenciunia! 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 ¡Sí, con este son 21!